Papá de Lorenzo Córdoba reprobó a AMLO en la UNAM Todos saben que al presidente Andrés Manuel López Obrador le tomó años de más poder salir de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM y en esto tuvo que ver el papá de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Se trata de Arnaldo Córdoba, el primer doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien dio clases a AMLO en 1975. Pues de acuerdo con información publicada por El Imparcial, el padre de Lorenzo Córdoba reprobó a AMLO provocando que tuviera que presentar dos exámenes extraordinarios para pasar la materia de Ciencia Política. Sin embargo, esto no habría distanciado a AMLO de Arnaldo Córdoba, ya que años después participó en la conformación de Morena e integró el Consejo Directivo del Movimiento.